Hola chavales, bienvenidos a mi canal, aquí como siempre Sergio Compi Hoy estamos en Gears of War 5, modo colmena, el modo escape que hay nuevo en este juego Vamos a empezar una partida, aquí como veis os estoy enseñando las cartas que hay para cambiar Tener distintas ventajas, yo como veis llevo Sarah Connor, aquí tenéis mis dos compañeros Es un juego que se juega a cooperativo online, jugamos con King of Bill y Dem a Poser Va subiendo el nivel de personaje, yo llevo el nivel 5 ahora mismo Esto de subida de nivel te permite poder adquirir diferentes cartas para tener mejor, más ventaja, más puntuación A la hora de sumar puntos, a la hora de equipar más armas, más granadas, etc Aquí os dejo con el vídeo introductorio Es básicamente, nos dejamos capturar por una especie de, bueno de estos bichos de los locus Nos lleva a una especie de colmena y tenemos que escapar con dos compañeros Básicamente ponemos una bomba, la bomba estallará y tenemos que escapar de la colmena antes de que nos pille, digamos, el veneno de la bomba Este modo, vamos a jugar en dificultad principiante para que sea sencillo y no haya complicaciones Básicamente se basa en que te dan muy poca munición, muy pocas armas Tenemos que ir a cuchillo, tenemos que ir buscando munición por donde se pueda Y bueno, a la hora de finalizar, puntúa al mejor jugador de la partida Según subimos dificultad, pues habrá menos armas, no nos pueden reanimar los compañeros, etc Ahí colocamos la bomba y nos vamos Pues aquí tenemos mis dos compañeros Vamos adelante Como veis van a saco, estos no esperan para intentar matar a lo máximo posible Para ellos ser los líderes de la partida Ahí está A ver, no se lo cuento con este arma Un tiro en la cabeza es letal Y ahí, cuerpo a cuerpo con el cuchillo En este juego, el botón de la derecha saca el cuchillo No golpea con la puleta del arma como antiguamente La sierra en caso de llevar el lance se activa con el gatillo derecho El latillo de arriba derecho La bomba va a explotar Muy bien Vale Vamos a empezar a coger armas Venga, por lo menos Como veis tenemos un pequeño mapa abajo, pero bueno, es un poco lioso Recarga, actúa Todas las armas que encontramos las vamos a coger Porque ya te digo que no hay casi armamento Y si os dais onda, cogemos un arma Y tiene muy pocas balas Dos balas, tres balas Seis tenemos en este caso Vamos para adelante Los lluvies Un lluvie menos lluvie con el cuchillo en principio Aquí están las salas donde hay armamento, munición y todo el tema Un montón de suministros No los despediremos Un ministro que ya ves tú Catorce balas Y poco más Nada de destellos Vámonos Mi compañero ha entrado en otro lado Así que no habrá dejado nada No sé para qué va para allá La verdad ¡Curus! Mira, a veces es un gesto Que se puede hacer apretando el gatillo derecho Gatillo izquierdo y... Y... Izquierda, arriba y abajo Y derecha Eliges tú lo que quieres Lo que quieres hablar Blanco, cúbreme Gracias O algún gesto de esto De alegría A celebrar Estoy un poco perdido por aquí ¿No ves, amor? Granada localizada Eso es que mi compañero Ha seleccionado la granada Para que sepamos que hay una granada ahí ¿Sabes? Si la cojamos Esto lo disfrutáis más Jugándoos con dos amigos Claramente Que os podéis hablar Es mucho más divertido Igual que el juego online ¡Of course! ¡Vámonos! Venga, ese es derribado Uno menos Ahí viene uno con una frota Que lo ves ¡Headshot! ¡Lanzo juego! ¡Lanzo juego! Vamos en modo online Todos estos juegos Todos estos logros Que te dicen Headshots Hacer 10 tiros en la cabeza Si juegas este modo Modo horda También te cuenta No hace falta jugar en modo Enfrentamiento Vamos a coger este Que creo que tiene un poquito más El armamento Que por aquí Cañón criogénico Mira Vamos a congelar un poquito Para que veáis un poco Las armas pesadas ¡Y we go! Ahí está la salida Venga, va La primera fase El primer episodio Digamos Estoy aquí, hombre Estamos todos Vámonos Y entramos en una sala Antes de entrar En la sala De descontaminación Venga, va Venga Como borregos Todos juntitos Mira, ¿ves? Así Hacen los gestos Mira este ¡Sórtale! ¡Vámonos! Venga Segunda fase Aquí a la derecha Hay munición A ver, a ver, a ver Se encena la luz Aquí, aquí, aquí Normalmente hay armamento Aquí tampoco Está todo vacío Supplies No supplies Mate Vámonos Mira el efecto El efecto del cogedado Este que yo juego en 4K Es una pasada Xbox 360 La Xbox Ahí, perdona Xbox One La X Juego en 4K 60 frames por segundo Una pasada, ¿eh? Los primeros días de De prueba Así que Habían La verdad es que el ping Era bastante elevado Había bastantes Retenciones A la hora de jugar online Muchas caídas Pero justo cuando Salió el juego Digamos Oficialmente El juego se El juego se comportó Perfectamente Y funciona muy Muy bien La verdad Muy, muy bien Mod historia Aún no lo he acabado Deciros también Tiene zona de mundo abierto Un poquito de exploración Y ya lo haré La verdad es que Me he dedicado más a jugar Al online Que hacía tiempo Que no tocaba El Geass Porque me pasé El Call of Duty Ahora voy a hacer Un tiempito Con el Geass Voy a avisarnos Otra vez Dieros que al 1 Le di muchísima caña Al 1 y al 2 Y ahora he vuelto Las andadas Va, va, va Es que esta dispara Muchas balas Que tiene mucho retroceso Cuidado con los ojos Cuidado con la bomba La jugadora Vamos con mis compis Vamos con mis compis Ya está Vamos a hacer cada salida ya Este, este también Es uno de los monstruos Hay bien Tenta coger el arma Este que ayuda Porque este arma es Es increíble Cuerpo a cuerpo Como te ponga Adelante a alguien Le pegas un hachazo A ver, a ver, a ver Dejadme, dejadme Ahí está Ya verás como parte Este arma Mira Esto es El efecto de la bomba fregadora Que no ves nada Estás ahí Bastante expuesto Durante unos segundos Funciona bastante bien En el modo cooperativo Venga, vámonos Vámonos, vámonos Ahora el problema Es que me tengo que acercar A los A los Locus Claro Arma de cuerpo a cuerpo Vámonos Estos van tirándome Tirándome ellas Para delante Y no Mira, ahí está Ese es el efecto Tiene ese efecto Y luego Ese es el efecto Con el Digamos El gatillo de disparo Y luego está El Digamos El botón de cuchillo Botón de cuerpo a cuerpo Que veréis que hace otro Otro efecto Venga Munición Aunque lleve esto También las otras armas Mira, ahí está Este es el nuevo Cuchillo Para que lo veáis Y ahora veréis Como Mira, mira, mira Venga Venga, uno menos Venga, va A ver si me mató este Dios Está cubriéndose Here we go Vamos, vamos Venid para acá, campeones Venid para acá Venga Son malillos La verdad es que Está en modo principiante Y como veis La inteligencia artificial Brilla por su ausencia Venga, va Vámonos Ahí al fondo está la salida Ya Vamos a intentar Estar a Por aquí Cobertura Venga Ahí tenemos a uno Delante Un par, un par Ahí, un par Ahí, cuidado Uno menos Dos menos Ya está la salida Ya la he visto Ya Este es un poquito más duro Este es más duro Que va a ser más grande Me cae fuera Dios Vámonos Que nos vamos Ahí está la salida A ver si Vale ¿Hay alguien por aquí o qué? Ahí, ahí, ahí Un poquito más Vamos a matar a estos de aquí Que dejamos un poquito más de puntos De todas maneras Creo que no voy a ganar No voy a ser el que más mate Porque está un rato ahí Perdido Venga Es que me pongo Veis, este lleva una Una Metralleta pesada Esta Es complicado Ala Se rompió Ahora se trata De cerrar la puerta Y Sobrevivir Obviamente Se va cerrando lentamente Van viniendo monstruos Matarlos Mis compañeros Veis, ya se han enterado Que hay que cerrar la puerta Y si quedan atrás Pierden Pero bueno Tarda bastante en cerrarse Ahora ya es Que se cierre la puerta El helicóptero Y nos vamos Ahora empiezan a venir Yubis Como veis aquí también Apretándola ahí Cada personaje Tiene una Una ayuda Digamos Si le aprietas Se supone que todos los disparos Van a la cabeza De los De los malos Se acabó Venga chavales Muy bien Muy bien Aquí vamos Pues aquí tenéis El modo Escape Colmena destruida Tiempo Y Vesna Se ha llevado Hasta el premio Con King of Mel 19 bajas Yo no sé las bajas Que he hecho 12% de impacto 12% En la cabeza Bueno Y aquí tenéis Esta es la puntuación Digamos Cuando termines la partida Va subiendo el level Y aquí son las cartas De habilidad Que te van dando Aumento de puntuación Capacidad de granadas Etcétera Veis Sube bastante la barra De Y bueno Y colmenas También Colmenas pesadas Bueno Típicos logros Que te suben Digamos La puntuación Y el nivel De jugador En En este modo Y nada más chavales Espero que os haya gustado Como siempre Dar a like si os gusta Suscribirse a mi canal Y nos vemos por aquí Un saludo a todos Abrazos Un otro case Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video